tendremos partida en breve aquí está la salida en la quinta inmediatamente The Million Root demuestra velocidad Api River adentro va cortando también allí Demon Eggie por el centro Dr. Jimmy busca el camino más atrás B-Record está The Million Root una cabeza Dr. Jimmy presiona con B-Record afuera va corriendo el ejemplar Demon Eggie también está Api River buscando pasos en el centro 950 de camino ahí está luchando por la punta Dr. Jimmy adentro B-Record afuera The Million y se acerca Api River el número 6 800 metros de camino la lucha por la punta B-Record The Million avanza afuera Dr. Jimmy en el centro después Api River entra en los 650 está ahí el ejemplar The Million Root en el comando abre un largo Dr. Jimmy tercero avanza el número 6 la parte de afuera vienen a los 450 The Million Root con dos cuerpos claros segundo Dr. Jimmy afuera Api River trata de acercarse estamos en la recta centro de pista el número 3 por delante Api River avanza afuera allí con el número 8 y adentro Dr. Jimmy en los 250 The Million Root en el comando Api River avanza con Demon X está el 3 por delante está firme The Million Root galopando la carrera The Million Root victorioso Api River el segundo tercero el 8 Demon X después llega Dr. Jimmy último B-Record proteina y 2 y y y y y Gracias.